A ver, primero te quiero comprar unos pants que los que tienes están espantosos, si no te quitas tu playera de Minecraft en tres días. Toda chamagosa y manchada. Te gustaron, ¿verdad? Salva, salva. Mira. ¿No? No huele. Ay, se ve rica. Si quieres. ¿Dónde está Vale? I like it. Ya me vi. Vamos por lo de Salva. Si no me desconcentro. Salva. A ver, Salva. A ti te hace falta todo. Sí, ya hay en negro lo que te decía. Sí, en negro. En conjunto de tu... A ver, déjame ver la talla. Este es 11.12. Te va a quedar el rojo. Vamos a preguntar si está ahí. Tiene un... Tiene un... Sí. Tiene un... oye también hay en negro, quieren los negros salvar? si quieres estos que son muy gordos o quieres estos que están más delgados? si, pero te voy a llevar tres pantalones te voy a llevar unos negros o quieres los dos negros? el calientito y el delgado y también te voy a llevar los grises oye, te gustan los cafés? si mi amor, pero es que a ti hay que lavarte la ropa salva y te quieres poner lo mismo diario, entonces te lo quiero comprar de dos colores diferentes te gusta el café? si oye, son del color de tus tenis nuevos usa esta para la nieve, porque esta muy calientita osea quieres algo más delgadito? si, pero esta es para la nieve ok a ver, vamos a buscar otra para todos mira que padre camisa no, no quiero no? a ver mi manita mi manita mi manita si, lo quiero esta por la escuela ok salva si ven papi si ven porque necesito a ver este es uno luego cual es la a ver la dos hablas de chocetas es que quiero ver si las 5, 6 o las 7, 8 ¿qué quieres que te lleven? están los jeans las dos faldas y este pantalón ¿pasa que ve el vestido rosa? no me alcanzan las manos la voy a apagar ¡Muchas grabanlas! ¡Dios! gracias ¡Holta! ¿Holta la buena app? ¿Muchas женщ ح maflores? ¿Dios? Vamos con unos calzones. Gracias, Alba, estás muy fuerte. ¡Vamos! ¿Pero por qué no le pones una ayuna? O te ayudo, dámelas. Agarra una nada más. Híjole, se me atravesó una tienda que no estaba considerada. Estas faldas me encantan. Entonces, en 48, compro la seco de chido. Niños, tranquilos. Y ahora sí, ya encontré lo que quiero. Sí. Esta me gustó. ¿Cuál te gustó, hermosa? Ay, la de las frijitas. Mira, te combina con tu diadema. Ay, hermosa. Ay, Mariana. Tengo otro gorrito de Navidad. Tengo otro bufanda. Tengo otro bol de conjunto. Y ahora vienen los zapatos. Vale, enseñarles cuáles escogí. A ver, camina, hermosa. No, las blancas, ¿no? Te gustaba la boca blanca. Te gustaba, ¿eh? Ay, tengo una mininí. Tengo una mininí que tiene todo lo mío. Sí, están padres, mi amor, ¿no? Me acuerden que esto es una incómoda. Porque me sientas con mi calcio. Sí. Sí. Está muy padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escapada, le siento más alerta. Ay, ¿ya qué es tu qué? ¿Me gusta? Oh. ¡Ay, ya sé lo peor! ¡Y ya! ¡Y ya! Ya estoy pagando ya porque quiero agarrar todo. Ya, basta. Salí al punto más débil que tengo. O sea, solo estoy buscando un traje de baño y me encontré con los zapatos. ¡No! ¡Están padrísimos! Y aquí hay unos demonios rojos espectaculares también. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mira nada más esto! ¡Guau! ¡Mira esos zapatos de cuadritos! Y aquí hay unos de flecos, pero en pedrería. Estos están pero de flocos. ¿Qué hago? ¡Me quiero ir de aquí! ¡Todo me gusta! ¡Todo me gusta! ¡Miren estas botas! ¡No hay trajes de baño! ¡Neee! ¡Muy bien! ¡Neee! ¡No! ¡No no es una tarda o pescara, ¡ay! Gracias.